En el Transmilenio es uno de los lugares donde más nos atacan. En general a todas las personas, no solo a las personas LGTQ, trans, no binarias y demás, sino en general a todas las personas, en ejemplo hasta a ti como mujer cisgénero, que es donde empiezan a violentarte, a acosarte y demás. Entonces como que quisimos hacerlo ahí. Cuando yo llegué a Colombia me causó mucha curiosidad, que aquí en Bogotá se estaba escuchando mucha huaracha y eso antes no pasaba, era solo como en Medellín. Escuché esta canción y dije, wow, de verdad quiero hacer algo. Como que ya venía con un contexto muy fuerte en mi cabeza referente a todo lo que estaba pasando, específicamente con nuestra comunidad y más puntualmente aún con hombres y mujeres trans que alrededor del mundo son asesinados prácticamente a diario. Nos vimos el mismo día de la grabación, como unas dos horas antes, y les dije, bueno chicas, yo llegué así como la tía que tiene todo cuadrado. Tú vas aquí, tú vas allá, vamos a hacer esto y esto y esto, ta, 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 ta. Si, no, va, se va. Entonces la verdad que fluyó muy bien porque obviamente que tenemos una conexión muy especial. Son artistas totalmente profesionales. En lo personal tampoco lo esperaba. O sea, sí sabía que de pronto iba a tener un impacto en la comunidad ballroom de aquí, puede ser de la ciudad o del país y entre los artistas, ¿no? Porque los artistas nos apoyamos entre nosotros mucho. Pero no, pensé que fuera a llegar, no sé, a las abuelitas de todo. Y así fue. No solo se conformaron con lograr más de 300.000 reproducciones con este video, sino que en medio de un país en llamas se fueron a mostrar su arte, sin saber que escribirían parte de la historia. Es coincidencia que se esté armando pues una plataforma donde podemos dar visibilidad a una lucha desde el arte. Y pues que paralelamente estábamos entrando a un paro nacional, ¿no? Entonces dijimos, como este es nuestro momento, tenemos que realmente utilizar este espacio para llegar, para profundizar en el mensaje que queremos dar. Pues que a través del arte, que pues es una herramienta muy poderosa, crear una conciencia colectiva para darle un rumbo distinto a esta nación, ¿no? Pero lastimosamente esa conciencia no la han podido crear en su entorno más cercano. Un tiempo sin hablarme con mi papá y yo sé que obviamente, obviamente él ha visto todo lo que está pasando, obviamente sabe que la mona del video soy yo. Las Vogue bailan y se manifiestan por un objetivo, lograr aceptación, respeto y la inclusión en un país y un mundo tan convulsionado. Sin embargo, no han podido lograr conseguir todo esto en la base más sencilla de la sociedad, sus familias. Estoy como muy sensible a todo esto y quiero desahogarme. Para mí, más que nada, ha sido un proceso hermoso, duro. Yo siento que la vida de cualquier artista no es fácil. La vida de cualquier persona que pertenezca a la comunidad LGBT no es para nada fácil. He tenido que perder muchas cosas, he tenido que perder mi familia biológica. Un tiempo sin hablarme con mi papá y yo sé que obviamente él ha visto todo lo que está pasando. Obviamente sabe que la mona del video soy yo. Y pues digamos, decidí hablarle solo por saludar. No fue capaz ni siquiera preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y pues es muy duro como todo esto, porque a pesar de tanta aceptación que estoy teniendo, es como no tener la aceptación de las personas que más quisieras tener. ¿Me hago entender? A la vez me siento feliz y me siento orgullosa, me siento orgullosa porque ahorita me vivo, me vivo a mi manera, como sea esta persona. Si quiero verme así, no me importa ya nada, es algo muy hermoso. Y es duro, es duro, es un duro. O sea, y si como dicen por ahí, es un comero, es la que ya sabemos. Cada quien ha tenido sus luchas tanto externas como internas. Sufrí depresión, sufrí de muchas ideas suicidas, sufrí de épocas muy oscuras, pero que al final me fui fiel a mis gustos, a mi esencia y a lo que realmente amaba y yo mismo como me rescaté. Tu familia tal vez no te va a apoyar con el arte, tal vez no te va a apoyar con la forma de expresarte, tal vez no te va a apoyar de ninguna manera. Entonces ese momento es como, bueno, voy a ser feliz, voy a ser feliz a los demás. Quiero ser lo que los demás dicen que yo soy o voy a ser lo que yo digo que yo soy. Este es solo el principio del bogeo en Bogotá y en Colombia, pues este colectivo asegura que va por más. El bogeo para el balón en Colombia lo que se viene es grande porque a diferencia de muchas escenas, nosotros tenemos este sentir, este sentir a lo que se espera son grandes cosas. O sea, si ayer bogeamos en el Palacio de Justicia, no sé, mañana estaremos baleándole a Duque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!